Te cuento todo lo que siento Seguro que pierdo, seguro que pierdo Cuando no sé de ti te juro que yo me desespero Dime cuánto demora y espero No sé cabrón si yo te conozco recién pero ahora siento que te quiero Y yo quisiera invitarte a salir pero no tengo dinero Aunque prefiero hacerte canciones contigo para ser sincero Es que tienes unos ojos que iluminarían Manhattan Y una voz hermosa que mil paisajes retrata ¿Acaso no ves que cuando camina desfila?